Hola, hola, yo soy Ivonne del canal Oegina Ivonne y esta vez vengo con un tag que creé junto a mi tía Piratita Boricua y se llama el tag Boricua. Nos sentamos un día y nos pusimos a escribir las preguntitas, así que espero que lo disfruten. La pregunta número uno que escribimos dice, ¿en qué pueblo naciste? Y yo nací en el pueblo de Medawes, que es un pueblo que está en el suroeste de Puerto Rico. Es un pueblo muy bonito, a mí me encanta y vivo aquí desde que tengo un año. Porque recién nací, yo nací en el hospital Perea, aquí en Medawes, me mudé a Añasco con mi familia que vivían aquí. Mi madre es del pueblo de Añasco, pero al añito nos venimos a vivir a Medawes y desde ahí sigo aquí en Medawes, así que me encanta mi pueblo. No lo cambio por ninguno otro. También me gusta Añasco, pero Medawes es mi pueblo. La número dos dice, ¿cuál es la diferencia entre una empanadilla y un pastelillo? Y eso aquí en Puerto Rico trae mucha guerra, porque las personas que somos del oeste versus los que son del área metro, pues no es lo mismo la empanadilla que el pastelillo para ellos. Para nosotros el pastelillo es el que es como de dulce, que viene el pastelillo de guayaba, también lo hay de carne. Y para nosotros la empanadilla son todas aquellas que son fritas, ya sea de maíz y todo eso, con carne adentro, con pizza, con beef, con lo que sea, que se rellena esto y se fría. Pues para nosotros eso es la empanadilla. Para ellos la empanadilla tiene que ser solamente la que tiene como unas curvitas así, que es como la de pizza. Para ellos es como pastelillo de pizza, que sea así. No sé, de verdad, pero para nosotros toda la que es frita, esa es la empanadilla y el pastelillo pues es la que es el dulce. Porque si tú puedes en Mayagüez un pastelillo de carne, pues no te van a dar una empanadilla de carne, te van a dar lo que es el mismo del de guayaba, pero relleno así de carne, que eso es como horneadito. Así que son, tenemos esas diferencias, no sé. La número tres, mi esposo no tiene la diferencia porque él es de aguadilla y a veces viene aquí queso y pastelillo, ya no, ya se acostumbro que todo eso es empanadilla. Ok, la número tres dice, ¿cuál es la diferencia entre una olla, un caldero y una cacerola? Y en esa parte, para mí, la olla es como la que hacemos el arroz, la pequeñita, o puede ser un poquito más grande. El caldero, esos son los que se hacen así, esos hollones de, de esos arroces grandes como para fiesta, o que hacen el pollo guisago ahí, o hacen el sopón, ese es el caldero. Y una cacerola es como que más pequeñita, y tiene como la, la asa para agarrarla, para mí, eso es. La número cuatro, ¿cuál es la fruta? Ahí se me cayeron unas corritas aquí, no sé si la están viendo, mira, esta me la regaló mi tía piratita boricua, con la ovejita. La número cuatro, ¿cuál es la fruta puertorriqueña que más te gusta? El mango. El mango me encanta, y ese es del pueblo de Mayagüez, nos conocemos porque Mayagüez sabe a mango. La número cinco, ¿qué es lo que no puede faltar cuando vas a la playa? Y aquí es bien clásico de los puertorriqueños, llevarse hollones así, con arroz, con pollo y todas esas cosas, pero yo no hago eso. Así que yo, ni soy muy fan de, de bañarme en la playa, me gusta ir a ver, así que, en mi caso, pues mira una toalla, de verdad, porque así compras y eso no llevo para la playa. Pero, prefiero comprar, pero normalmente, muchas familias puertorriqueñas lo que hacen es eso, llevan su comida allá y lo comen allí. La pregunta número seis, dice, ¿cuál es tu música puertorriqueña favorita? Y me gusta la música navideña, así de las parrandas y todo eso, esa es mi favorita. La número siete, menciona los nombres de las cinco Miss Universos de Puerto Rico. Así que si tú eres un boricua, tienes que saber que tenemos cinco Miss Universos. La número uno fue Marisol Malaret, ¿verdad? Marisol Malaret. La segunda es Débora Cartideu. Dayanara Torres, que es mi Miss Universos favorita. Luego vino Denise Quiñones y la última fue Zuleika Rivera. Y yo espero que este año ganemos. Así que, se llama Dana la de este año, así que yo espero que Dana sea la sexta. Nos hace falta una alegría de Puerto Rico. La número ocho, ¿cuál es tu comida y bebita favorita de Puerto Rico? Pues mi comida favorita, así de Puerto Rico, es la navideña y sería un arroz con gandules, un fernil, como por al ladito una ensalada de coditos o una ensalada de papas. Y la bebida así, la piña colada, me encanta. Me encanta la piña colada y también el coquito, que es de Navidad también. Me encanta. La número nueve, es la número nueve. ¿Qué artista de Puerto Rico admiras? ¿Qué artista de Puerto Rico admiras? Pues yo admiro a Chalán, porque siempre ha tenido una carrera bien, bien bonita a lo largo de los años y se ha mantenido y sigue, ¿verdad? Tronfando, así que yo diría que Chalán. La diez, ¿qué piensas del estatus de Puerto Rico? Ay, Dios mío. Es una pregunta de política, recible. Pero el estatus político de Puerto Rico, para los que no saben, somos un estado libre asociado. Estamos asociados a los Estados Unidos. Y bueno, pues, en mi caso, ¿verdad? No quiero que nadie se ofenda ni nada, pero a mí me gustaría que nos incorporaran como estado. Como estado 51 de Estados Unidos, porque si ya estamos con ellos, pues, de una vez ser como parte de ellos también para obtener más beneficios y demás. Ahora mismo con esto del huracán María no nos han tratado igual que los ciudadanos americanos. Y nosotros tenemos la ciudadanía desde el año 1917. Así que, la ley Jones no dio la ciudadanía, pero no nos están tratando igual. Así que, me gustaría que nos trataran igual. Mucha gente le gustaría la independencia de Puerto Rico, otros le gustaría seguir como estado, que es el estado libre asociado, o la estabilidad. Es verdad, las tres cositas que se ofrecen. En mi caso, yo, si tuviera que elegir alguna, pues, elegiría que fuéramos un estado. Bueno, aunque hay cositas que, siendo estado, no me gustan, como perder la representación olímpica y cositas así. Pero, lo menos por lo más, no sé. Es una cosita, ¿verdad?, que yo respeto todas las personas, ¿verdad?, lo que crean ellos del estatus político de Puerto Rico. Pero yo pienso, pues, quizás pudiéramos mejorar en algún aspecto. No es que no van a venirla, porque, mira, aquí estoy. Mucha gente se ha ido de Puerto Rico por la situación en que estamos. Y yo, aunque creo en la estabilidad, y alguna gente dice, no, los estadistas no van a su país, aquí estoy. Y aquí me quedo hasta que Dios quiera, ¿verdad? Así que no es que no amemos nuestro país. Es algo complejo, ¿verdad?, y no quiero que nadie se sienta ofendido. Mira, ella es así, o sea, en política, porque, como quiera, yo no defiendo a ningún político. Y no estoy de parte de ninguno, porque ninguno me da nada. Así que yo, lo que me gustaría es que mi Puerto Rico lo mejorara. La pregunta 11 dice que si sabes el significado de tu bandera, y tengo una por aquí que está más viejita, y, ¿verdad?, del Estado Libre Asociado significa el triángulo azul, los tres poderes, ¿verdad?, que es el legislativo judicial, legislativo judicial y el estatal. La bandera significa el Estado Libre Asociado, la franjita roja es como la sangre que mueve el gobierno, la blanca, la libertad. Así que eso. Pero, esta bandera fue creada, ¿verdad?, para la revolución. Así que, en esa sangre era la sangre derramada para esa revolución, y lo blanco era como la victoria que iban a lograr, y lo azul era como el mar, significaba el mar. Pero, ¿verdad?, estamos ahora en el Estado Libre Asociado, y se le ha dado este otro significado que es la oficial para el gobierno. La número 11, 11, perdón, 12, 12. ¿Has ido a todos los pueblos de Puerto Rico? Puerto Rico tiene 78 pueblos, pero yo no los conozco todos, de verdad que no. Me falta conocer muchos del interior de la isla, así que me gustaría conocerlos. A veces, ¿verdad?, viajamos y queremos conocer otros lugares, y no conocemos lo nuestro, lo más cerquita, así que debemos de hacer como que, me gustaría conocerlos, de verdad que sí. La número 13, ¿cuál es tu lugar favorito de Puerto Rico? Me encanta ir a Samara Grande, al Pozo de la Virgen, uno de mis lugares favoritos. Me gusta también mucho la playa de Boquerón, ir a verla. Como les dije ahorita, a mí no me gusta bañarme, pero ir a ver el mar es precioso, porque la arena no me encanta, pero es precioso el mar, ¿verdad?, de ahí. Y me gusta mucho en Aguadilla también, ¿verdad?, donde está el parque de Colón. Hay muchas áreas de Puerto Rico que me gustan mucho en San Juan, el que es un San Juan es precioso, Condago, allá en San Juan también, me encanta mucho. La número 13, ¿cuál es? Esa fue la que dije ya, está pidiendo, perdónenme. La número 14, menciona un dicho boricua, ¿verdad?, un decir de nosotros. Ahí es como con la boca es un mamé, mandame más, si más me merezco, ¿verdad?, que a veces decimos son cositas así como que bien boricua, o déjame ver otro más. Yo siempre me paso diciendo, ay, malo es nada, malo es nada, por eso es también otro dicho boricua. Déjame llevarlo si sabes algún otro dicho boricua, otra boricuada. La número 15, te gustan las parrandas y que cantes algo. Ay, Dios mío, sí me encantan las parrandas. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre en la Navidad nos toca uno aguinaldo, que es la música así navideña de parrandas, y nosotros cantábamos. Así que como estamos en esto de María, pues María, aunque ya yo tengo la luz, nos vamos a cantar, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía María y ¡juá!, y se la llevaba. ¿Verdad?, hay que adaptarlo a lo pertenequeño, a lo que estamos viviendo ahora. No canto bien, chicos, no canto bien. Bueno, entonces, lo otro sería nominar, y como saben, Piratita Boricua, mi tía, lo va a hacer, ojalá de su canal, pero también quiero nominar a otra boricua de Aguadilla, que es amiguita mía, y es la nena Fashion, que también se voy a dejar abajo en su canal, para que ella también haga este tag, el tag boricua. Espero que lo hayan disfrutado, a mí me gustó hacerlo, me encantó hablar un poquito de Andy Puerto Rico. Como les dije, hay unas cositas que son un poquito, como la política, que no nos gusta tanto hablar de él, pero a veces hay que hacerlo. Así que, un beso, mis amores, los quiero mucho, y nos veo en la próxima. Bye.